Hola, hola, buenas tardes. Fanny Belinda, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a Honduras. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Fátima Ford dice, hola, buenas tardes. Saludo. Saludo, Fátima. ¿Cómo estás? Silvia Villalobos, blog. Hola, buenas tardes. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Rosa Marín dice, saludos a Tete Virginia. Mari, hola, Virginia. Saludos. Carlos Ramírez, buenas tardes. Silvia Arteaga, hola. Fátima Ford dice, qué gusto poderla saludar. Y yo también, un gusto, un placer. Gracias por estar aquí. Y pues por aquí saludándolos un ratito, ya que estos días han sido difíciles y ahora tenemos una semana exactamente. Enrique González dice, saludos desde El Salvador. Lidia Moreno dice, buenas tardes. Bendición de Santa Cruz, Sierra Bolivia. Dice Rosa, ay, la admiro mucho. Muchísimas gracias, amiga. Mario Mejía dice, buenas tardes. Soy Mario. Gracias por enseñarnos su conocimiento desde la libertad de El Salvador. Saludos, amigo. Claudio, Claudia C. dice, hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Pues por aquí saludándolos un ratito. Me vine por aquí. Salí de trabajar y dije, vamos a irnos a saludar un rato porque quiero contarles que estamos teniendo una semana ya aquí en Los Ángeles de que, gracias a Dios, están disminuyendo las restricciones. Ya una semana de que hemos podido prácticamente, si se pudiera decir así, estar mejor. Pasti dice, saludos desde Guatemala. Rosy Castillo, saludos. Cocinando con Eli. Hola, Marillita, está bien que platiquemos. Hola, mi querida Eli. ¿Cómo está? ¿Cómo está? René. Saludos. Un fuerte abrazo. Silvia Altiaga dice, saludos desde Ecuador. Bendiciones. Es un parque ahí. Sí, amiga, es un parque. Juanita Funet dice, hola, Mari. Hola, amiguita linda. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Qué gusto tenerlos por aquí, la verdad. Me da mucha alegría. Claudia de Salmerón. Hola, preciosa hermana de El Salvador. Dios me la bendiga grandemente. Amén. Así sea. También para usted, que Dios me la bendiga. Y un fuerte abrazo. Gracias a cada uno por estar aquí. Déjenme decirles que es un día maravilloso, un día lleno de sol. Gracias. Y qué más que estar un rato con ustedes, con ganas de saludarlos, con ganas de decirles que muchas gracias. Dice, poco a poco está volviendo toda la normalidad. Sí, Silvia Villalobo. Gracias a Dios aquí, ahora exactamente hace una semana. La veo más delgada. Ya le bajó el consumo de pan, creo. No, fíjese. Siempre lo mismo. A mí mi pan, el pan para mí es algo que no lo puedo dejar. Quíteme la tortilla, quíteme el arroz, quíteme todo. Pero el pan, no. El pan es algo que quiero mucho. Cocinando con Eli dice, gracias por todo, Marillita. Dios me la bendiga en gran manera. Dios también me la bendiga a usted Cocinando con Eli. Es un canal que tiene muchas recetas riquísimas salvadoreñas, por cierto. Dice Silvia Villalobos, blog. Y más que usted lo hace. También por ahí está mi amiga Silvia Villalobos, que también tiene un canal muy interesante. Rosa Marín dice, ya somos dos. Sí, amiguita. Yo puedo dejarle muchas cosas. Pero el pan, mi cafecito con mi pedacito de pan en la mañana no me puede faltar. Y si usted me invita a su casa y me ofrece un pedacito de pan, yo muy feliz le acepto la invitación que sea. Recuérdense, si son tan amables, te regalarme un dedito arriba, por favor. Y si no le gusta, también un dedito abajo. Todo cuenta, todo cuenta. Dice Rosa Marín, ya somos dos. Venga, si aquí tiene casa en Virginia. Ay, muchísimas gracias, amiga. Le agradezco mucho. Un día vamos a ir por ahí por Virginia. Por ahí tengo una sobrina que quiero mucho. Hija de mi hermano. Alexis Parca dice, saludos desde Chile. Yo como galletas en Betepan. También las galletas son muy ricas. Cuando nos lleven a Las Vegas en un envío, al rato vamos a ir, amiga. Al rato vamos a ir. Eso estábamos planeando como para en agosto. Si Dios lo permite. Josué Barrera, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en la casa? ¿Cómo estás de vacaciones, Josué? ¿Estás de vacaciones, va? ¿Ya saliste de la U? Marixa Cruz dice, corazón, te mando saludos desde el Bronx, Nueva York. Saludos, Marixa Cruz, hasta el Bronx, Nueva York. Bendiciones. Pues por aquí les estaba diciendo que por aquí estamos. Es un parque bien bonito. Bueno, este parque ya los había traído, creo yo. La otra vez los traje por aquí a dar la vuelta. Dice Josué Barrera ya disfrutando. Acepto un envío en la playita también. Ah, pues eso sí, mire, nos vamos a Santa Mónica un sábado, un domingo. Carla Ramírez dice, hola, muy buenas recetas. Gracias a Dios, me la bendiga. Gracias, Carla. A ti también, que Dios te bendiga. Te colme de muchos éxitos y muchas bendiciones. Y como les estaba repitiendo, pues por aquí estamos. Gracias a Dios que todavía cuando vamos, que playas quedan más cerca. Aquí, como yo estoy en el mero centro de Los Ángeles, todas las playas de alrededor, Santa Mónica, La Venice, Marina del Rey. Tengo muchas, muchas playas alrededor. Marixa Crutiser, que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Muchísimas gracias, Marixa. El mundo de mí dice, saludos, mamá. Saludos. Su video de pan, torti, viera cómo lo vendo. Me siento muy feliz cuando me dicen, qué rico. Gracias, Mari, por compartir su arte. Ay, que Rosa, Marín, muchísimas gracias a usted por compartir lo que me está diciendo. Ya que el canal de eso se trata, de tratar de que lo poquito que sé o lo poquito que puedo, compartirlo con ustedes, que ustedes vean. El mundo de May dice, soy almidado, almidado suyo, María. Yo también soy tu almidado, mi chavo. Ha ido al puente de San Francisco. Yo acepto un envío ahí también. Pues por ahí, cuando fui a San Francisco, pero no hice ningún en vivo, ni video, ni nada de eso. Madeline, la vecina blog, dice, saludos, amiguita, bendiciones. Saludos, vecina. Saludos, saludos a las niñas. Que viva, Pampa, y más. Gracias, May. Ay, cocinando con él y dice, yo, yo he aprendido con usted, pues no todos lo sabemos. No, amiguita, todos aprendemos de todo. Todo está con el deseo que lo hagamos, con el deseo que lleguemos a un, puede ser un canal de cocina, puede ser un canal de diferentes. Ay, este mundo de YouTube es tan lindo que podemos aprender de todos un poquito. Cada uno está en que nosotros nos pongamos el deseo de aprender y algo agarramos. Por lo menos yo voy a su canal, veo y aprendo algo. Voy al canal de Silvia Bloca, aprendo algo. Voy con la vecina, con Madeline, la vecina, y también aprendo. Que queda cerca, famosa. Sí, ahí queda una prisión cerca, la de San Quintín, creo. Si nosotros hicimos la semita alta y quedó bien rica, sí, Madeline, qué bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Y sí, queda muy buena, amiga, queda muy, muy buena. Esa es la que nosotros vendíamos en la panadería, por ahí está el mundo de mí, de Mike, que también él hace pan. Dice, ahora compartimos mi nuevo video. Ah, qué bueno, May, qué bueno, me alegra mucho. Pues de eso se trata, de que cada uno de nosotros compartamos, aprendamos, porque siempre mi abuelita decía que no nacemos aprendidos, que poco a poco vamos aprendiendo. Por ahí el canal de Don Sergio, me parece, el canal de Paso a Paso, me parece que tiene unas pasticetas de harina de arroz. Hace muy poquito lo subió, me parece que él tiene esas pasticetas, amiga. Por si gusta verlas, él trabaja muy bien, es un señor muy, muy, que tiene mucha experiencia en la panadería. Pues sí, así es de que por aquí estamos, gracias a Dios, a cada uno de ustedes. ¿Acepta un tour en el centro de Los Ángeles? Ah, eso está buena idea, mire, allá por los callejones, va y todo eso. Silvia Block, dice, manda muchas lucecitas. Pues sí, por aquí hay un, aquí ya venimos, hace como dos años venimos a este parque, tenía dos años de no venir por aquí. Me gusta mucho, cuando salía de trabajar antes, pasaba mucho por acá y ahora se me dio la oportunidad. Silvia, ¿sería bonito en el centro? Sí, amiga, sería bonito. Creo que tengo un video por ahí, de los que hacía antes, porque antes salíamos, salía, y salíamos así en la tarde, en la noche, y íbamos grabando y yo lo subía. La queda, dice, le queda por ahí donde están las estrellas. Sí, yo tengo, gracias a Dios, aquí yo tengo todo alrededor. Ahora, ahorita estoy aquí, como yo trabajo aquí, cerca de Beverly Field, entonces, por aquí ando dando la vueltecita. ¿Cuánto tiene de vivir en USA? Yo vine aquí por primera vez en el 2019. No, perdón, en el 99. Voy, y de estar ya radicada, radicada en el país, tengo casi 20 años. Ese es el tiempo. ¿A dónde vivió aquí en El Salvador? Nací en la Colonia Luz, y luego viví en Ciudad Merliot, pero mi, mi, ahora sí que mi ombligo está ahí en la Colonia Luz, en la 47 Avenida Sur. Ahí nací yo, en San Salvador, en maternidad. Y mi mamá es de San Vicente, mi papá de San Salvador, y me críe con mi abuelita, mi abuelita linda, que Dios me la bendiga. 90-210, así es el código postal de esta área. Pues aquí estoy en un parque bien famoso de aquí. Quieren que, no sé cómo darle vuelta a la cámara, fíjense, por eso no le... Por eso no lo... Ah, acá está. Miren, este es un parquecito que está bien bonito. Usted es en la 45, pues yo, yo viví ahí por la iglesia Nuestra Señora de la Luz, en la 47 Avenida Sur. Mi abuelita vendía, hermana Eli, ahí pupusas en la esquina del Boulevard Venezuela y la iglesia. Pasteles y pupusas. Aquí es, mira, amiga. A saber, ¿a dónde vivía usted? Porque yo, ¿sabe dónde frecuentaba yo mucho? La iglesia de Monte Carmelo. Allá arriba. ¿Qué les parece, amiga Claudia? ¿Quiere que caminemos por aquí un pedacito para que mire? Sí, aquí se ven muchas casas. Lo que pasa es que uno a veces no puede... O sea, sí pasa uno mucho por casas de famosos. Pero a veces uno no puede... No puede... Pero sí, es un lugar bien bonito aquí. De hecho, aquí está el Hotel Beverly Hills. Si alguna vez lo han visto. Es muy famoso también en las películas. Aquí ya los había traído alguna vez. Yo quiero que nos muestre casas de famosos. Dice, ay, ahí tenemos a Cocinando con Eli, a Silvia Villalobos, a Madeline la vecina, vaya, estrellas famosas de YouTube. ¿Qué más quiere, Claudia? Mire. Jocelyn Herrera dice, buenas noches, buenas noches, amiguita, bienvenida. Ese hotel es famoso aquí y creo que es mucho, mucho en película. Claudia C, usted mete por aquí. No será mi vecino y me está vacilando. Mire. Ese hotel. Ese hotel es bien concurrido. Ah, usted de Oklahoma. Ah, pues por aquí, mire, un día usted hace un canal y nos lleva a conocer Oklahoma. Este es uno de los parques de los señores que nos dan trabajo a todos los latinos aquí. Este parquecito es uno de ellos donde la mayoría de latinos venimos a trabajar y a sacar el pan. Vamos a ir a ver unos pececitos, a ver si. Esto es aquí dentro del parque. Y aquí estoy yo. Todavía ando con mi uniforme de trabajo. Así es de que no crean que solo paso ahí en la casa, sino que yo cuando salgo de aquí es que salgo a hacer. Muchísimas gracias, amiguita. Carla Ramírez dice que ha hecho recetas de nosotros. Vamos a ver los pescaditos, por aquí se los voy a mostrar. A ver si hay, porque con esto que pasó no venía la gente a trabajar, entonces puede ser que ya no estén. Antes aquí había muchos pescados. Todavía que han sobrevivido solo las tortugas, miren. Con lo que pasó, con el tiempo que estuvimos encerrados, pues los pescaditos al parecer desaparecieron. Pero aquí había muchos pescaditos de colores y todo bien bonito. La verdad que después de muchos días no había salido, hasta hoy he salido. Por aquí ya habíamos venido alguna vez. Precioso está en ganas de freír los pescados, dice. ¿Quieren que me manden? Miren, este es el parque. Por aquí cerquita trabajo yo. Dios me ha dado la bendición de trabajar por estos rumbos. Y créanme que es una bendición para mí. Mi lugar de trabajo, las personas con las que trabajo, definitivamente que sí es una gran bendición. Madeline, la vecina, muy bonito el lugar. Sí, amiguita, muy, muy bonito está por aquí. Y por aquí vienen muchachas también a tomarse fotos, modelos, de todo. Vienen por acá. Por aquí hay un grupito de chicos y de chicas. Dora Gramajo, hola, amiga Mari, dice. Dora Gramajo, hola, amiga, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos. Saludos. Bueno, pues, la mía no es religión. Solo creo en un Dios vivo y poderoso. Está lento el internet. Está lento. ¿Cómo se mira, amiga? Se mira, se mira. Se mira mal. Si alguien me dice, por favor. Porque así si no subo, porque más allá creo que está más la señal. Miren. Ah, el suyo. Ah, bueno, qué bueno, Gladys. Muchas gracias, le agradezco. Ah, gracias, cocinando con él y le agradezco mucho. Miren. Es bien bonito. Entonces, créanme que después de que salía de trabajar, bueno, y ahora lo voy a volver a retomar. Este era un lugar que lo disfrutaba mucho yo. Y le doy muchas, muchas gracias a Dios porque poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Abigail, saludos, amiga linda. Karina Morataya, sí, se ve bien bonito, amiga. Mire qué precioso. Mire las rosas, rosales. Es un muy, muy bonito lugar. Vamos a seguir caminando para mostrarles aquí. Ahí están las casas donde sacamos el sustento para nuestros queridos familiares, de los que están aquí, los que están allá. Aquí es donde nos ganamos la vida, amigos. Dignamente, con una escoba, con un trapeador. Soy cristiana, pertenezco a la iglesia pentecostal. Qué bueno, mi amiga. Gócese en la presencia de Dios y deje que el Espíritu Santo la llene cada día. Tómese, júntese con gente llena de fuego para que esa llama arda en usted. Miren. Un lugar bien, bien bonito. Todo esto, 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 digamos que aquí, aquí es el corazón de Beverly Hills, el corazón de, de donde está. Por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios. Ya pasó, mi amiga. Es el, en el marzo 28. Gabriela de los Arcángeles Vlog. Hola, mamá Zonga. Hola, mi mamá Zonga preciosa. ¿Cómo está? Hay que celebrar, dice, el cumpleaños y el aniversario del canal. Exactamente, mi amiga. Vamos a celebrar. ¿Qué hubo? Pues por aquí nada, mi amiga, que les estoy contando que ahora una semana que ya se levantó la cuarentena, que ya la mayoría ya están vacunados, que ya podemos andar tranquilos y que ya se siente un poco más de paz, aunque donde hay lugares con muchas personas y hay que ponerse por precaución la mascarilla, porque aunque estemos inyectados, así es, es lindo sentir y gozarse del señor definitivamente. No hay lugar más lindo ni más precioso que estar a los pies de él. Miren. Ana López dice, hola, niña Mari, gracias por sus recetas. Hoy puedo hacer ricos pancitos. Qué bueno, qué me alegra. Sí, siempre, Gabriela. Siempre, siempre hay que andar con precaución, tratando de hacer las cosas correctamente. Gracias a Dios aquí, aquí fue el epicentro prácticamente de Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, y ahora podemos decir que ya casi cantamos victoria. Bueno, ya casi cantamos victoria. Dice cocinando, amén, gloria a Dios, dice cocinando con Eli. Miren, les voy a regalar un ramo de flores a cada uno. Bendiciones a todos, dice, bye. Bendiciones Silvia Villalobos, un fuerte abrazo, amiga. Gracias por estar aquí. Y recuerde que tenemos que seguir adelante, venga lo que venga. Dice, amiga, ahí la barca, yo vivo en Nueva York y acá todo normal, aunque siempre con la mascarilla. Sí, y amiga, una paz tan bonita y tan tranquila. Ay, yo ya la miré, chamaca. Ya la miré que ella andaba, esa su amiga, la chimichanga, andaba vendiendo a la besi. Miren qué hermosas. Miren estos ramotes de flores. Preciosa. Ahí les mando un ramo a cada una. Pues sí. No, Silvia, siga adelante, siga adelante. Aunque, mire, aunque sean pocas las pistas, aunque sean muchas las pistas, no se pare. Allá anda de atrevida vendiendo lo que no es de ella. Dice, sí, eso estaba viendo. Sí, amiga Silvia, siga adelante, no se detenga. Poco a poco. Cuando, entre más trabajamos, el obrero es digno de su salario. Entre más trabajamos, cuando usted venga a sentir, un video le va a agarrar fuego y ahí nos vamos para arriba. Así es que no se desanime. Hay que trabajar en todo, todo, en todas las áreas de nuestra vida. En todo. Si nos esforzamos, todas las cosas salen bien. Por aquí me voy a poner en una esquinita solo. Dice, gracias por sus lindas palabras. No, es que para eso estamos, para animarnos unos a otros. Para agarrar fuerzas, para no desanimarnos. Y si vemos que alguien está decayendo, vamos y digámosle, nada, levante, se vaya a grabar. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a unas clases de unas personas que enseñaban cómo ser youtuber, yo me acuerdo de que ellos siempre decían de que teníamos que no desanimarnos. Y que cuando más nos desanimáramos, era cuando más teníamos que trabajar. Y creo que eso aplica en todas las áreas de la vida. Cocinando con él y dice, así es, adelante en su canal. Juana Guillén. Hola Juanita, ¿cómo estás? Saludos Mari, saludos Juanita. Que Dios me la bendiga. ¿Cómo ha estado? Qué alegría, muchísimas gracias por esos deditos arriba. Les agradezco mucho, ya que eso nos sirve de mucho. Así es todo en las áreas de la vida, exactamente amiga. No, Silvia, ánimo, échale ganas que eso es para que las cosas difíciles nos vienen, para que cuando las cosas buenas nos lleguen, nos disfrutemos. Pues gracias a Dios, Ana, Ana, Juana, Juana Guillén, muy bien, gracias a Dios, mi amiga, muy, muy bien. Ay, ay, ay. Dolores Collado dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Espero que muy bien, espero que este día sea un día grande y maravilloso. Y, pues por aquí compartiendo un ratito con ustedes. Juana Guillén, yo aprendo con usted a hacer pan, me ha servido, me ha servido. Muchísimas gracias, mi amiga, pues aquí todos aprendemos un poquito de cada una. Yo aprendo cuando alguien viene y me dice, Mari, mira, fíjate que le eché, en vez de ponerle lo que me dijiste, le puse un poquito más de queso, o le puse un poquito más de azúcar, o le quité azúcar. Y todos aprendemos de todos. Claudia se dice, muchísimas gracias por mostrarnos este bello lugar. Sí, amiguita, y voy a tomar en cuenta lo que me dijo. Al rato nos vamos a ir allá, al downtown. Allá nos vamos a ir a los callejones, nos vamos a ir al centro. En ratitos así, porque por lo menos ahorita, de aquí tengo que irme para la marqueta, comprar la comida, porque no hay nada para hacer. Me gustan mucho sus recetas, Dios me la bendiga mucho. A usted también, que Dios me la bendiga. Ay, Gabriela, que bella se ve, Mari, gracias, es que me peiné. Dice, saludos a todos los del chat, dice Juanita Guillén. Y no se le olvide compartir sus viajes con nosotros. Sí, amiguita, lo que pasa es que como hay canales que son de blog, y si ustedes quieren, también ahí está Arcángeles Blog, que ella se va a chotear y lleva a toda la gente con ella. Sí, me eché crema de son pop. Ya ve que le digo, comparta todo, pues, Gabriela, lo que pasa es que ahorita, porque usted ve que hoy me tocaba subir contenido y no subí, dije, los voy a saludar para que vean que estoy aquí bien todavía. Lo que pasa es que como les estaba repitiendo, apenas está empezando la semana de que salimos de todo esto, de estar guardados, y entonces ya, ahora ya se siente libertad, y me vine aquí un ratito a respirar, como usted dijo, aire puro, a respirar, al dejar de estar ya, por cierto, por tiempo encerradita, sino que ya deseaba yo salir y compartir con ustedes. Dice, soy dominicana, gracias, mi amiguita linda, por estar aquí, hasta República Dominicana, un fuerte abrazo, y mis respetos para ustedes. Sí, la entiendo, dice. Pues, sí. Así es de que aquí estamos. A cada uno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Ay, regálenme un dedito arriba, no sean malitos. Y si no les gusta, también regálenme un dedito abajo, porque hoy, déjenme decirles, ay, me regaló un 1.99. ¡Uh! 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 1.99 de Gabriela de los Arcángeles. Gracias, gracias, Gaby. Un beso. Y le vamos a regalar una rosa. ¡Una rosa! ¡Uh! Thank you, Gabriela. Gracias, gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga, le multiplique. No, Gabriela. 1.99, 1.99. ¿Me sirve para comprar? Solo le pongo 50 centavos o un dólar. Vas y compro un paquete de tortillas. ¡Mmm! Un dólar. Por una cora, por 10 centavos, no se lo llevan a uno en el bus a veces. ¿Sí o no, gente? Que a veces 10 centavos y uno no lo llevan. No lo llevan. Gracias, Gaby. Gracias de todo corazón. Que Dios me la bendiga y me la multiplique. A mano llena. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonito se siente! Pues sí, amiguitos, entonces por aquí los voy dejando. Vamos a ir a dar la última vuelta y ya vamos a ir arrancando. Y de verdad que... ¡Ay! Me siento muy contenta. Créanme que... Estos en vivo los hacía cuando recién empezaba el canal. Y digo yo, qué rico se siente sentirlo cerquita. Qué rico se siente poder compartir con ustedes. Gracias a cada uno, de verdad. Gaby, a ver cuándo se viene usted y la chimichanga. Y andamos aquí y también la... La Madeline, la vecina Block. Cocinando con él. Y por fe algún día va a andar aquí también conmigo. A Silvia, cada uno. Y hacemos un... 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 Un grupo de... Gracias a usted, Cocinando con él. Y démele un fuerte abrazo a René. Primero Dios, un día de esto. Le voy a dar una... Vamos a platicar por ahí. Y... Que Dios me lo bendiga y que... Y que primeramente Dios... René ya se levante. Y que ya podamos verlo. Y también, primero Dios, un día aquí ande él también con nosotros. Cuando Dios lo permita, Gabriel. Así es. Así es. Todo es. Que Dios lo permita. Y cuando él así lo desee. Nosotros vamos a estar por ahí. Lista. Así es que por aquí vamos a caminar ya. Ya casi me voy. Por aquí. Así es. Cocinando con él. Y primero Dios que muy pronto. De algo estoy segura. Que Dios no deja las cosas a media. Dios siempre las completa. Miren qué bonito. Ya está llegando la... Son... Ahorita son las... Las 6.38 aquí en Los Ángeles. Y ya empieza a oscurecerse. Porque estoy en esta área de los árboles. Pero todavía... La noche está llegando bastante tarde. Como a las 6.7 de la noche ya llega. 7.30 ya se va poniendo oscuro. Mientras tanto está aquí clarito, bonito. Para aprovechar el... El día, la tarde con ustedes. Aquí en North Carolina son las 9.39. ¿Cómo están en North Carolina, amiga linda? Porque vi en las noticias que... Que ha estado muy feo. No sé si hay en... En Carolina del Norte. O en Carolina del Sur. Aquí. Ya está de noche de día. Aquí en Nueva York está de noche. Qué cosa más extraña. Estamos retirados, amiguita. Por eso y... Todo va cambiando. Y aquí... Y aquí... Bueno. Ya vamos a caminar. Ya me voy a ir. Yo también porque tengo que ir a... Tengo que ir a... A la marqueta, al supermercado todavía. Tengo que ir al super... A la despensa de Don Juan. Ha llovido, pero no mucho calor. 93 grados. Aquí hasta antier o antiantier. Estuvo casi a 100. Estuvo un calor. No se la vayan a robar. No, así rapidito. Ya cerca de la casa queda. Queda lo que es. Ya más tarde ya... ¿Sabe dónde graban la película 90-210? Sí, por aquí abajito están. Es que todas... Es que aquí lo que pasa es que las casas lo que hacen es que las alquilan. Alison Catocho va a estar llorando. ¿Cuál Alison Catocho? Pues sí. Qué bonito. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir. Gracias a cada uno por ser parte de... De mi familia, de mi canal. Gracias porque... Sin usted... Cocinando con Eli, Gabriela de los Arcángeles. Todos, todos, todos los que somos creadores de contenido no fuéramos nada. ¿Qué hay más ahí que sea famoso? ¡Uh! Aquí hay muchas cosas, amiguita. Mira, mira bien. Mira bien, mira bien. No mira nada. Que le parezca famoso. Estoy bromeando. No, aquí hay muchas cosas. Aquí todo... Más para arriba hay... Un día, ¿saben qué voy a hacer un día, Claudia? Me voy a ir en uno de los camioncitos esos que andan paseando por todas las casas de las películas. Y voy a grabarles y se los voy a traer para que lo mire. Fíjese, eso voy a hacer. Eso voy a hacer, fíjese. ¿Verdad que sí, Gladys? Eso sería fantástico. Sí, fíjese que eso voy a hacer ahorita. Y yo creo que tengo un videíto ahí donde me fui para Hollywood, creo, al Paseo de la Fama. Solo que no lo hice bien porque entonces no sabía... Bueno, todavía no sé hacer muy bien el video, Bea, pero... Así es, cocinando con Eli. Así es. Qué mejor que eso, ¿verdad? Me encantaría la idea y le regalará una quesadilla al Señor que la lleve de pago. Está buena esa, ¿ves? Por aquí ya. Ya mero nos vamos. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, pues, mis queridos amigos. No, no es mi carro. Bueno, pues, amigos, quiero decirles que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo. Y Blanca Ramos, bendiciones. Y primeramente, Dios, muy, muy pronto vienen nuevas recetas para el canal. Y también me gustaría que en los comentarios me digan qué es lo que desean, qué podemos hacer. Y recuerde de que recetas, los diferentes canales, ya sean de comida, de pan, de paseos, todos, todos tienen algo que dar, todos, 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 y todos nos esforzamos para darle lo mejor a usted que está ahí, a usted que sin usted no fuéramos nada. A usted le debemos todo lo que somos como canales y lo mucho o lo poquito también porque si lo hacemos, lo hacemos con un propósito. Dice Gladys Mena Bernal, cuídese mucho, cariño, desde Nueva York, Carolina. Saludos, mi querida amiga, y saludos a cada uno. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Se les quiere. Bendiciones. Bye. No se limite solo a cocinar, a nosotros nos gusta conocer lugares. Muy bien, gracias Claudia, lo voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias a cada uno, mil bendiciones. Y recuerde que sonreír es bueno, no cuesta nada y nos sirve para sentir el alma feliz. Cuídese y hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Acepto.